Mi nombre es Kakashi Uchiha, pertenezco al legendario clan de ninjas que hace algunos años habitó esta pequeña aldea escondida en una pequeña isla al norte de China. Hace un tiempo, fuimos traicionados por los guerreros que antes fueron nuestros aliados. Mi clan era fuerte pero nuestros enemigos nos triplicaban en números, además poseían poderosas armas que robaron al ejército, con las que nos atacaron y casi todos los ninjas de mi clan fueron asesinados sin piedad alguna. Solo mi maestro y yo, quienes en ese entonces nos encontrábamos lejos entrenando sobrevivimos a aquel fulminante ataque. Al enterar nos juramos entrenar aún más fuerte para ir tras aquellos traidores y así vengar la muerte de nuestros guerreros caídos en batalla. Finalmente el día ha llegado, es hora de hacer justicia por toda la sangre derramada y sufrimiento de nuestros honorables ninjas. ¡Gracias!